Capítulo 33 Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y a Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. De Ramesés salieron en el mes primero, a los quince días del mes primero. El segundo día de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa a vista de todos los egipcios, mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos a todo primogénito. También había hecho Jehová juicios contra sus dioses. Salieron pues los hijos de Israel de Ramesés y acamparon en Sucot. Salieron de Sucot y acamparon en Etam, que está al confín del desierto. Salieron de Etam y volvieron sobre Piairot, que está delante de Baal-Sefón, y acamparon delante de Migdol. Salieron de Piairot y pasaron por el medio del mar al desierto, y anduvieron tres días de camino por el desierto de Etam y acamparon en Mara. Salieron de Mara y vinieron a Elim, donde había doce fuentes de aguas y setenta palmeras, y acamparon allí. Salieron de Elim y acamparon junto al Mar Rojo. Salieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Salieron del desierto de Sin y acamparon en Dovka. Salieron de Dovka y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo aguas para beber. Salieron de Refidim y acamparon en el desierto de Sinaí. Salieron del desierto de Sinaí y acamparon en Kibrot a Taaba. Salieron de Kibrot a Taaba y acamparon en Acerot. Salieron de Acerot y acamparon en Ritma. Salieron de Ritma y acamparon en Rimón Pérez. Salieron de Rimón Pérez y acamparon en Libna. Salieron de Limna y acamparon en Risa. Salieron de Risa y acamparon en Sehelata. Salieron de Sehelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron del monte de Sefer y acamparon en Arara. Salieron de Arada y acamparon en Macelot. Salieron de Macelot y acamparon en Taat. Salieron de Taat y acamparon en Tara. Salieron de Tara y acamparon en Mitka. Salieron de Mitka y acamparon en Asmona. Salieron de Asmona y acamparon en Moserot. Salieron de Moserot y acamparon en Benejaacán Salieron de Benejaacán y acamparon en el monte de Hidgad Salieron del monte de Hidgad y acamparon en Jotbata Salieron de Jotbata y acamparon en Abrona Salieron de Abrona y acamparon en Esión-Geber Salieron de Esión-Geber y acamparon en el desierto de Sin, que es Cades Y salieron de Cades y acamparon en el monte de Or, en la extremidad del país de Edom Y subió el sacerdote a Arón al monte de Or, conforme al dicho de Jehová Y allí murió, a los cuarenta años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto En el mes quinto, en el primero del mes Era Arón de edad de ciento veintitrés años, cuando murió en el monte de Or Y el cananeo, rey de Arad, que habitaba en el Negev, en la tierra de Canaán Oyó que habían venido los hijos de Israel Y salieron del monte de Or y acamparon en Salmona Salieron de Salmona y acamparon en Punón Salieron de Punón y acamparon en Obot Salieron de Obot y acamparon en Ijeabarim, en la frontera de Moab Salieron de Ijeabarim y acamparon en Dibongad Salieron de Dibongad y acamparon en Almón-Diblataim Salieron de Almón-Diblataim y acamparon en los montes de Abarim, delante de Nebo Salieron de los montes de Abarim y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó Finalmente acamparon junto al Jordán, desde Bet-Gesimot hasta Abel-Sittim, en los campos de Moab Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo Habla a los hijos de Israel y diles Cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos Y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno Por las tribus de vuestros padres heredaréis Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros Sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos, y por espinas en vuestros costados Y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis Además, haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos Capítulo 34 Y Jehová habló a Moisés diciendo Manda a los hijos de Israel y diles Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán Esto es, la tierra que os ha de caer en herencia La tierra de Canaán según sus límites Tendréis el lado del sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom Y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente Este límite os irá rodeando desde el sur hasta la subida de Acarabim Y pasará hasta Sin Y se extenderá del sur a Cades Barnea Y continuará a Azaradar y pasará hasta Asmón Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto Y sus remates serán al occidente Y el límite occidental será el mar grande Este límite será el límite occidental El límite del norte será este Desde el mar grande trazaréis al monte de Or Del monte de Or trazaréis a la entrada de Amat Y seguirá aquel límite hasta Asedad Y seguirá este límite hasta Cifrón Y terminará en Asarenán Este será el límite del norte Por límite al oriente trazaréis desde Asarenán hasta Cefam Y bajará este límite desde Cefam a Ribla al oriente de Ain Y descenderá el límite y llegará a la costa del mar de Sineret al oriente Después descenderá este límite al Jordán Y terminará en el mar salado Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo Esta es la tierra que se os repartirá en heredades por sorteo Que mandó Jehová que diese a las nueve tribus y a la media tribu Porque la tribu de los hijos de Rubén Según las casas de sus padres Y la tribu de los hijos de Gad Según las casas de sus padres Y la media tribu de Manasés Han tomado su heredad Dos tribus y media tomaron su heredad A este lado del Jordán Frente a Jericó al oriente Al nacimiento del sol Y habló Jehová a Moisés diciendo Estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra El sacerdote Eleazar Y Josué hijo de Nun Tomaréis también de cada tribu un príncipe Para dar la posesión de la tierra Y estos son los nombres de los varones De la tribu de Judá Caleb hijo de Jefone De la tribu de los hijos de Simeón Semuel hijo de Amiud De la tribu de Benjamín Elidad hijo de Quislón De la tribu de los hijos de Dan El príncipe Buki hijo de Hogli De los hijos de José De la tribu de los hijos de Manasés El príncipe Aniel hijo de Efod Y de la tribu de los hijos de Efraín El príncipe Kemuel hijo de Siftán De la tribu de los hijos de Zabulón El príncipe Elisafán hijo de Parnac De la tribu de los hijos de Isaacar El príncipe Paltiel hijo de Asán De la tribu de los hijos de Aser El príncipe Ayud hijo de Selomi Y de la tribu de los hijos de Neftalí El príncipe Pedael hijo de Amiud A estos mandó Jehová Que hiciesen la repartición de las heredades A los hijos de Israel En la tierra de Canaán A estos mandó Bien